El Sorteo Loto Hoy es martes 16 de agosto del 2016, son las 2 de la tarde y conocemos el primer número ganador para la jugada millonaria de Pega 3 y ese es el 07, segundo número es el 02, tercer número ganador es el 24, repito los números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3 son el 07, 02 y 24 y ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados muy atentos porque el primer número ganador su primer dígito es el 2, segundo dígito es el 6, primer número premiado 26 el segundo número ganador, su primer dígito es el 8, segundo dígito es el 2, segundo número premiado 82 repito, 26 y 82 y ahora vamos a hacer de sus sueños una realidad con la diaria muchísima suerte a todos porque el primer dígito es el 2, segundo dígito 9, número ganador de la diaria 29 con su símbolo de sueños padre en el cuadro del cuerpo está representado por el pie izquierdo carta astrológica Capricornio otros números que le relacionan 76 y 79 y ahora conocemos el número ganador para diaria más uno y este es el 5 repito el número ganador de la diaria 29 padre y para diaria más uno es el 29 más 5 amigos recuerden que nuestro super premio está en 8 millones de lempiras así que no esperes más y compra tu boletito por tan solo 10 lempiras Loto te cambia la vida las esferitas del espejo